Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo estás? Bien. Bienvenido. Adelante, adelante. Ah, ok. Gracias. De nada. Lo que necesite, aquí estamos. Ok. Ok. Chinga este vatito de leche. Oye, ¿qué precio tienen estos? Estos tienen 15 pesitos. ¿15 pesos? Sí. ¿Cómo está tu familia? Pues bien. Tu mamá, tu papá, ¿todo bien? Sí, todo bien. Excelente. ¿Listo para Navidad? Sí. ¿Qué le pediste a Santa? Pues yo ya no creo en eso, amigo. Ah, tío. No, yo sí, con Navidad. Ah, ok. Un chivato raro. Hay que andar más los pasos. ¿Te ayudo yo o no? No, yo lo llevo como debe de ser. Ah, ok. Claro que sí. ¿Algo más? ¿Qué necesites? ¿Algo de tu casa? Pues un agua, un tank. ¿Un tank? ¿De qué sabor, hermano? De uva. ¿O cuál más recomiendas? Uy, yo te recomendaría a todos. La verdad es que están muy buenos. Pero tú dime cuál y te lo consigo. Si no hay aquí un sabor, yo voy ahorita y te lo consigo. Ah, chinga. O sea, si hay un sabor aquí que tú no ves o necesites, yo ahorita voy y lo compro. No te preocupes. Ah, ok. ¿Sí? ¿Qué necesitas? Y, este, una salsa. ¿Una salsa? No tengo. Déjame, te la voy a preparar en la cocina. No, 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 así mero. Oye, pero como que... ¿Qué? Te estás comportando un poco raro conmigo, ¿no? ¿No? ¿Te incomoda algo? O sea, me estás tratando mal. ¿No? Sí. No, no, no. De hecho... Sí, le puedes hablar a tu gerente, por favor. Ok. ¿No te parece mi trato? No, la verdad, no. ¿Puedo mejorar si tú quieres? No, 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 así mero. Si no... Bueno, permítame. A ver, ¿te traigo una silla o algo para que te sientes? No, háblele a tu gerente una vez. Patrón, bueno. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Qué pasó? Patrón, qué guapo se ve, patrón. Muchas gracias. ¿Qué pasó? Buenas tardes. Buenas tardes. No está de acuerdo con el trato que le estoy dando. Ah, ¿lo ofendió? No, es que me está tratando demasiado bien, o sea... Ah, pero ¿cómo? O sea, ¿te está tratando bien? Sí. No, 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 trátalo como se debe, trátalo a los clientes, como te enseñe. Que enseñe lo que te enseñe. ¿La qué? No, 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 lo que te enseñe de cómo hablarle. Ah, ah, ok. Por favor. Sí, por favor. Trátalo mal, trátalo mal. Ah, bueno, pues... Sí, sí, así debe ser. ¿Qué estás dejando las bachitas de aquel lado? Ok. Bueno, ¿qué más quieres? No, pues ya nada más la salsa. Nada más la salsa, no tengo salsa. Ándale, ya ves qué diferencia, o sea, mándame a la verga, así me gusta. Ok. Bueno, pues, sería todo. Ok, bueno, hacer... 55. ¿Tienes tarjeta para pagar con tarjeta? No, tengo terminada ahorita. No. Ah, ok. Oye, ¿me puedes acomodar el stand de las tortillas? Ahorita, no ves que estoy ocupado, pinche madre, o mañana no estoy tirando. Es que te costaba así de repente. Eh, a huevo que sí. Ok, pues... Luego, paga mi, güey, si no pinta la... No, 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 así mero. Así mero. Sí, así mero mejor. Bueno, pues acomodalo, güey. No, ya me voy. No, acomodalo. No, ya me voy. Acomódalo. No, ya me voy. ¿Qué? Acomódalo, güey. ¿Eh? Acomódalo, güey. Si quieres que te tratara, ¿no, perro? Sí, pero no mames. No tan exagerado, cabrón. Ah, no tan exagerado. No. Ah, ¿ya lo acomodó, pues? No, no. Mejor sí, trátame mal. Ah, bueno, no, güey. Acomódalo yo, hijo. Mejor sí, brás sound. No, 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 no. No, 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 no. Gracias.